¡Vamos, Eren! Trama tal cual, el video saldría de 5 horas. En el principio de los tiempos en donde Nidón Alfonso había nacido, habían seres en el planeta Tierra que emergían y desaparecían porque no soportaban. Es entonces que emergió la más importante que se conoce como vida, y es ese animalito patarracobo. Si les parece feo con los otros seres vivos que emergieron, seguro vomiten. Esos seres fueron los humanos. Hace 1820 años es cuando tenemos un avistamiento en la humanidad, siendo que ya se tenía desarrollado un lenguaje, una cultura y por supuesto la corrupción. Esclavismo, maldad y guerra. Mucha, mucha guerra. Hasta ese punto tenían sociedades, imperios y países, siendo más reconocido y temido el imperio aldeano. Su rey se llamaba Fritz. En dicho imperio era bien conquistadores y crueles. A cada pueblo o ciudad lo agarraban como su... Esclavizaban a su gente. Una de sus esclavas se llamaba Ymir. Esta niña un día dejó escapar unos cerdos. El rey Fritz lo notó, y si no decían quién fue, les arrancarían un ojo. A cada uno. Por lo que todo el pueblo acusó a Ymir. El rey le dijo que era libre. Y a pesar de que era solo una niña, sus soldados iban tras de ella. En caballos lanzándole flecha. Con perros listos para acabar. Fue entonces que ella, después de correr mucho, se topó con un árbol gigante que tenía una abertura. Y le podía servir de escondite. ¿Se acuerdan del patarrajudo? Este animalito había sobrevivido dentro de ese árbol que en el fondo tenía agua. Se había mantenido ahí esperando para interactuar con algo o alguien. Al Ymir entrar al árbol, el patarrajudo se juntó a ella y la convirtió en un titán. Así se le da el nombre del titán fundador. A pesar de su inconmensurable fuerza y tamaño, al ser solo una niña que se crió en la esclavitud, pensó que su único deber era obedecer y servir. Así que se doblegó al rey Fritz, quien la usó como una arma de destrucción masiva contra sus enemigos. Esto provocó que para los aldeanos sea considerada un milagro de los dioses. Mientras que para el resto del mundo era una bruja o hechicera que pactó con el demonio. A Ymir con el paso del tiempo empezó a desarrollar amor por el rey, siendo que así permitía que él la tratase y usase como quisiera, aunque eso era dependencia emocional y no otra cosa. El rey entonces la recompensó, según él, convirtiéndola en su esposa, ya siendo la madre de tres niñas, Rose, María y Sheena. A pesar de que no se sabe con exactitud la edad de Ymir, es probable que ella aún era una niña cuando ese viejo le hizo todo eso. Un día, luego de conquistar Marley, se estaba haciendo un festejo, pero había un soldado infiltrado, que cuando el rey no se lo esperaba, lo intentó apuñalar con una lanza, pero Ymir se interpuso salvándolo. Pudo vivir, pero al ver que el rey la trató con desprecio, aún viendo su sacrificio, no tuvo motivos para luchar por su vida. Para no perder el poder del titán fundador, el rey les ordenó a sus hijas comerse a Ymir, literalmente. Cuando el rey le llega la hora de irse con San Pedro, les ordena a sus hijas tener hijos, y que aquellos hagan lo mismo que hicieron con Ymir, para continuar con el poder titán. No vayan a creer que Ymir murió. Ella solo se fue a otro mundo en donde, lamentablemente, seguía siendo una esclava, ya que a través de la coordenada construía titanes generándoles poder. Ymir tiene nueve titanes cambiantes de descendientes, y estos son Titán Acorazado. El poder principal del titán acorazado permite a su usuario recubrir su cuerpo de titán de un material reforzado que aumenta de forma muy considerable sus capacidades defensivas. Titán Hembra. Es bien ágil, con un rugido que es capaz de llamar a otros titanes para que actúen a su alrededor, y puede realizar una cristalización de un enorme poder defensivo que permite que su usuario quede protegido, aunque congelado, durante años si es necesario. Titán Colosal. Este titán mide hasta los 60 metros de altura aproximadamente. Puede generar y expulsar vapor a través de su cuerpo, y su mayor desventaja es que al ser tan grande, es lento. Titán Carguero. Se considera el más débil, pero es útil llevando equipamiento, y al ser el que menos consume el nivel físico de su usuario, permite transformaciones de forma más seguida que el resto de titanes. Titán Mandíbula. Es chiquito, pero eso le permite tener una inmensa agilidad en sus movimientos. Titán de ataque. Este sí es bien preparado cuando se trata de lucha cuerpo a cuerpo, y aparte puede recibir recuerdos del pasado y el futuro. Titán Bestia. El usuario puede decidir cómo se verá a su titán siempre y cuando sea una forma animal, aunque para la pelea no es bueno, para lo que sí es actuar como un francotirador. Titán Martillo de Guerra. Este tiene la posibilidad de crear armas de la nada de un poder enorme y funcionar remotamente. Titán Fundador. Este es el más poderoso de los titanes, y cabe recalcar que solo puede ser usado por miembros de la dinastía de Eldia. Tiene el poder de crear titanes y ordenarles qué hacer. Puede reescribir la memoria de las personas, y posee la habilidad de cambiar la estructura genética de la gente de Aymir. Estos nueve fueron repartidos entre nueve familias diferentes. Totalmente independiente de los nueve titanes, existen otro tipo de titán que son los titanes futuros. Estos se caracterizan por tener nula inteligencia, y en aquella época eran usados por Eldia para ganar territorio fácilmente. La forma en la que pueden morir es por causa de una profunda incisión en la parte posterior del cuello, en donde se halla la médula espinal del ser humano que ha sido previamente transformado. No más para aclarar unos datos que nos servirán más adelante. Si un titán cambiante no le da su poder a alguien más antes de que se vaya con San Pedro, un niño aldeano que recién nazca será quien lo tome. Los portadores de los titanes después de su primera transformación les quedan solo tres años de vida. Esto siendo en honor a la muerte de la fundadora Aymir. Si un portador de los titanes que mencionamos se come de la médula osa de otro, por consecuente obtendrá su poder. Existió la familia Ackerman. Estos eran guerreros que fueron alterados genéticamente haciendo que sean más fuertes que cualquier ser humano. Además que tienen un rasgo único, el poder despertado. Este poder no despierta por sí solo y para lograr usarlo es necesario encontrar un anfitrión, es decir, una persona a la cual proteger, y recibir una orden de dicho individuo en condiciones cercanas a la muerte. Esta reacción hará que los instintos propios de la sangre Ackerman sobreprotegera a su huésped, los cuales derivan del hecho de que estos individuos fueron diseñados para resguardar a los reyes de Eldia. Continuando con la historia, se inició una guerra entre el imperio aldeano y Marley, mientras que los Marleyanos sostenían que la guerra había iniciado porque los Eldianos les habían puesto titanes poros a unos refugiados Marleyanos, los Eldianos sostenían que eso jamás había pasado. Ese conflicto duró siglos y por cualquier minovo evento, Eldia y Marley se agarraban a vergazos. Pero hace 100 años, el rey Eldiano, de aquel tiempo llamado Carfritz, ya estaba hasta la madre de andar peleando, así que con ayuda de la familia Tybur, una de las familias más nobles de Eldia y que tenía en su poder al titán Martillo de guerra, se zafó de los pleitos yéndose a una isla llamada Paradise. Con la mayor parte del pueblo aldeano que pudo. Además, logró llevarse consigo algunos miembros del clan Asumabito, ya que tenían una alianza con el país asiático llamado Hisuro. No sin antes haberse peleado otra vez con Marley, quien gracias a ello se quedó con siete de los nueve titanes. Marley y los Tybur se volvieron compadres, y acordaron que esparcirían una leyenda sobre un soldado llamado Elos, que deserró al rey Fritz, logrando que por un tiempo hubiera paz. El rey Fritz, por su lado, una vez en la isla, construyó tres murallas, con millones de colosales dentro de ellas, que les servirían como advertencia para que no molestaran al pueblo aldeano. Estas murallas recibieron el nombre de las tres hijas de Aimir, María, Rose y Sheena. El rey decidió borrar los recuerdos de todos los aldeanos con el poder del titán fundador. A quienes no pudo hacerlo fueron los Ackerman, y los asiáticos que para su suerte tampoco estaban de acuerdo con lo que el rey quería hacer. Fue entonces que en este último aniquiló a la mayoría de todos ellos dejando solo unos cuantos. A partir de ese momento se encargó de exterminar a toda fuente de información del exterior y silenciar todo pequeño avance en su sociedad. Le mintió a los aldeanos de Paradise con que son los últimos humanos que quedan. Y detrás de las murallas lo único que hay son titanes, listos para devorarlos. Manipuló los libros de historia, donde añadió que las murallas fueron construidas para protegerlos y nada más. Como cereza del pastel cambió su apellido a Reys para iniciar un nuevo linaje. Con el pasar de los años la familia Reys se vuelve bien reservada y clasista, privando a su pueblo de conocimiento y enviando a la clase baja al Muro María, el cual era el más desprotegido, a los de clase media al Muro Rose porque es el que está en la mitad. Mientras que la clase alta y privilegiada se quedaban en el Muro China, siendo este el más protegido. Mientras tanto, en Marley, luego de que el rey Fritz se fuera y dejaron a parte de los aldeanos ahí, los marleyanos los despreciaban. Los tenían encerrados como ratas en una zona de internamiento que llamaron Liberio. Al igual que cierta época de la historia, los aldeanos debían usar brazaletes que los distinguían y si no los usaban eran convertidos en titanes puros y enviados a la isla Paradise. Lo mismo con los aldeanos que se les ocurrió oponerse. Esos chingados marleyanos estaban tan sagados por el odio que culpaban a las nuevas generaciones de aldeanos por las conquistas de sus antepasados. Una de las pocas maneras en las que podían no ser tan discriminados era si cenizaban en el ejército para ir a la guerra, ser los primeros al frente y mueran más rápido. Luego conocemos a una niña que vagabundeaba con otros niños en Marley, todos huérfanos. Un día, un hombre al verla se la lleva consigo a una secta, donde menciona que ella se llama Ymir y que lleva sangre real en sus venas. Siendo todo esto falso, todos dentro de la secta la comienzan a venerar y aunque ella no sabía del todo que ocurría, se sentía cómoda entre tantos cuidados. Esto duró 5 años nomás porque Marley se enteró de la secta y desde Ymir hasta los seguidores fueron castigados, convertidos en titanes puros y enviados a la isla Paradise. Ymir como titán puro dura muchos años corriendo por ahí y por allá, hasta que se cansa de todo y se acuesta en un lugar y la vegetación la cubre. Unos años después conocemos a Grisha Jaeger, futuro papá de Eren Jaeger, niño aldeano que nació en una familia humilde en Liberio. Este con su hermana pequeña eran curiosos y juguetones y un día al ver un dirigible pasar, la niña se preguntaba que era ese globo, además de mencionar que le gustaría un día verlo de cerca. Grisha, para poner a su hermana feliz, se arriesga a salir de la zona de internamiento y una vez llegan al aeropuerto del dirigible los descubren dos soldados marleyanos. A pesar de que Grisha insiste en que solo lo castiguen a él, uno de los soldados lleva a su hermana junto a sus tres hijos quienes lo torturan y es atacada por unos perros hasta desvivirla mientras que Grisha era golpeado sin piedad por el otro soldado, siendo que después de ello que encuentran con el cadáver de su hermano en el río. Cuando ha llevado a su casa, la rabia y dolor aumenta cuando escucha a su padre dándole la razón al soldado que desvivió a su hermana, quien aseguraba no haberlo lastimado. Desde ese momento empieza a cuestionarse en qué clase de mundo está viviendo, por lo que al cumplir 18 años, después de haber heredado la clínica de su padre y dedicarse a ser doctor, conoce a Grice y le cuenta que pertenece a los restauradores de Eldia, una organización secreta. Grisha, sin pensarlo demasiado, se une a ellos para luchar por la liberación de su pueblo eldiano y vengarse de Marley. Grisha leyó los manuscritos que tenían y a pesar de no entender mucho, impartió un pensamiento positivo de Ymir Free, dejando en claro que ella había usado su poder para el bien y no como lo relataba el conocimiento implantado por Marley. La resistencia tenía un espía muy importante en Marley, conocido bajo el alias El Búho. Este enviaba información y reclutaba a los miembros, así como había hecho con Grisha. El Búho había enviado una nueva miembro, la cual afirmaba ser de sangre real, presentándose como Dina Free, la última descendiente de los Fritz en Marley. Ella informa que la familia real Free se encontraba refugiada en la isla Paradise y que ellos tenían el poder del titán fundador. Grisha declara que será su trabajo regresar el poder del titán fundador a donde pertenece, a los eldianos que se quedaron en combatir en lugar de huir. Un año más tarde, Grisha y Dina se enamoraron, se casaron y fruto de ello tuvieron un hijo al que llamaron Seke. La infancia de Seke fue extremadamente dura. Para empezar, desde muy niño sus padres le inculcaban sus ideas revolucionarias. Lo alentaban continuamente para que se volviera contra el sistema y se convirtiera en el salvador de Eldia, ya que era el más reciente descendiente de la sangre real Free. Así que lo enlistaron en el ejército para que obtenga el poder de algún titán. Aguanten, que eso de obtener un poder titán no tengo que explicar. Marley hasta esa época creó una unidad de guerreros en donde a los eldianos se les daba la oportunidad de ser marleyanos honorarios y obtener uno de los siete poderes titán para participar en la guerra. Ahora sí, continuemos. Contrario a lo que sus padres esperaban de Elsa, que resultó ser un fracaso ya que no obtenía buenas calificaciones. A diferencia de las ideas extremistas de Grisha, no le interesaba del todo ser reconocido. En ese momento de su vida solo quería tener una infancia normal, una en donde su padre jugara con él y no solo se la pase regañándolo y haciéndolo estudiar. Seke incluso fue testigo de discusiones muy fuertes entre Grisha y Dina por su escaso rendimiento. Seke un día conocí a Javier, el portador del titán bestia. Este es el primero y único que lo comprendía, así que ambos jugaban con la pelota todas las tardes. Javier le dice que es una estupidez estar peleando todo el tiempo para defender a la nación, y si él había logrado obtener el titán bestia solo fue por conocimiento. Gracias a esto es que Seke lo empieza a considerar un padre, y piensa que de grande le gustaría ser como él. Con mucha confianza, Seke le cuenta las ideas revolucionarias de Grisha a Javier. Este se asusta por lo que le aconseja que delate a sus padres con el ejército, y así lo hace. Todos los restauradores de Eldia y Dina son convertidos en titanes puros y enviados a la isla Paradise. Grisha iba a correr con el mismo destino, hasta que es salvado por un soldado que resulta ser el búho, que su nombre real era Eren Kruger. Este en realidad era Eldiano, y por ello cuando era niño vi a sus padres siendo quemados vivos a manos de Marleyanos. Fue rescatado por unos amigos de su padre y juró vengarse de Marley. Luego se hizo pasar por Marleyano, se enlizó y logró obtener el titán de ataque. Cuando conoció a Grisha fue cuando aún era un niño, y le dio tremenda paliza, pero sabía que tenía potencial para salvar a Eldia, por lo que se encargó de reclutarlo a los restauradores de Eldia cuando tuviera suficiente edad. Ahora que yo lo tenía, con ayuda de su titán, acaba con todos los soldados Marleyanos del lugar. Ahí le entrega al titán de ataque a Grisha, y entonces lo manda a los muros para que conozca a los Eldianos, y encuentre forma de ayudarlos a progresar sin revelar la verdad más allá de los muros. Por allá, en Paradise, al haber pasado tantos años, conocemos a los nuevos descendientes de la familia Reiss, siendo el más importante Uri Reiss, el actual rey y portador del titán fundador. Sus hijos le cuestionaban por qué no acababan con los titanes de la isla si el titán fundador es tan poderoso. Recordemos que la historia de Ymir, y todo sobre el imperio Eldiano, se lo llevó Carfri a la tumba, y solo quienes tuvieran el poder del titán fundador serían los que tuvieran esa información. El resto de la familia, por más nobles que fueran, no saben nada. Mientras tanto, en una escuelita conocemos a un niño llamado Erwin Smith. Este era bien inteligente, y le gustaba mucho saber sobre el mundo. Fue entonces que su padre, al ser profesor de historia, le contó una teoría personal, que explicaba cómo el rey de las murallas había alterado los recuerdos de los humanos una vez que las murallas fueron edificadas. De modo que así olvidaron todo lo que ocurrió desde esa etapa. Siendo un chico bastante inocente, Erwin compartió dicha información con otros niños, lo que resultó en la muerte de su padre a manos del primer escuadrón interno de la policía militar. Es momento de que conozcamos a las divisiones de militares que se crearon dentro de las murallas. Estas fueron las tropas estacionarias. Las tropas estacionarias que se encargan de cuidar la defensa de las murallas, ya sea patrullando, reparando o mejorando las paredes, y mantener el orden dentro de las murallas, a excepción de la muralla china. La policía militar. La policía militar se encarga de servir al rey y mantener el orden. Además de que son muy privilegiados, y solo 10 mejores soldados en entrenamiento se les da la oportunidad de entrar en ella. La legión de reconocimiento. La legión de reconocimiento es la que se encarga de luchar contra los titanes en las afueras de las murallas. La cosa es que Erwin, por querer vengar a su padre y por conocer la verdad del mundo, se une a la legión de reconocimiento, en donde no se van a tardar de darse cuenta de su liderazgo y astucia. Es entonces que conocemos a Kenny, uno de los pocos Ackerman que quedaban. Era conocido como Kenny el Destripador, llegando a ser considerado por muchos como una leyenda urbana por haber asesinado a decenas de soldados en el pasado. Este ya sabía lo que había ocurrido con los Ackerman en el pasado, debido a que su abuelo se lo contó en su lecho de muerte. Y aparte tenía una hermana llamada Cuchil, que vivía en una ciudad subterránea de los muros en donde era prostituta. Ella quedó embarazada y por más que Kenny le insistió en perder al niño, ella no lo aceptó. La cosa es que Kenny se terminó encontrando con Uri, y al ver que era poderoso se doblegó a él. Uri por su parte se disculpó por la masacre de los Ackerman, por ello Kenny le ofreció su ayuda, y Uri aceptó. Con su nuevo puesto, Kenny pudo mejorar la situación de los Ackerman en relación con el gobierno y los soldados. Un enemigo menos para ellos. Cabe recalcar que Uri para Kenny se convirtió en su anfitrión. O sea, a quien va a proteger cueste lo que le cueste. Kenny un tiempo después decidió visitar a su hermana Cuchil, pero descubrió que murió debido a una enfermedad, y su hijo llamado Levi estaba huérfano. Así que se encargó de cuidarlo y entrenarlo para poder sobrevivir en la ciudad subterránea, ya que era muy peligrosa. Hasta eso, el Grisha consiguió llegar a las murallas. Conoció a Shadis, salvó su nombre y el hecho de que es médico. Salvó a muchos en una epidemia, conoció a una mesera llamada Carla, se casó con ella, y posteriormente tuvieron un hijo al que llamaron Eren Jaeger. Mientras tanto, Seke en Marley obtuvo los poderes del titán bestia, y se convirtió en jefe de guerra y líder del resto de los niños guerreros. Ahora vamos a explicar la historia de cada uno de ellos. Annie es la niña que obtiene al titán hembra. Ella fue hija de una relación prohibida entre un aldeano y una marleyana. Al nacer, sus padres la abandonaron en la zona de internamiento del Iberio, en donde fue encontrada por el señor Leonhard, el cual también era mestizo, y fue enviado allí expulsado de su país. La crianza de Annie fue muy fría. Su padre solo la crió para enseñarle las técnicas de lucha de su país, y no le importaba su sufrimiento, ya que solo buscaba su propio beneficio al hacer que Annie entrara al programa de guerreros de Marley para vivir más cómodamente a su costa. Y una vez que Annie obtuvo la suficiente fortaleza, se vengó del duro trato que sufrió, dándole una paliza tal que le dejó secuelas irreversibles. Sin embargo, el hombre estaba feliz a pesar del dolor, ya que había convertido a Annie en una máquina de matar. Y al cabo de unos años, Annie logró obtener el titán hembra. Rainier obtuvo el titán acorazado. Nunca conoció a su padre debido a que las leyes de Marley impiden que los ciudadanos se casen y procreen con gente de raza aldiana, por lo que fue criado únicamente por su madre, Karina Brown. Ella le hablaba sobre cómo los eldianos que huyeron a la isla Paradise los abandonaron y sobre los pecados de sus antepasados, agregando que su gente solo le traía problemas al mundo si no era confinada. Rainier decidió unirse al programa de guerreros con el fin de llegar a ser un ciudadano honorario de Marley y una vez fue escogido para ser el portador del titán acorazado, le contó a su amigo Bertonto, que hará lo necesario para castigar a los demonios de Paradise y salvar a la raza eldiana. Bertonto, así le vamos a decir porque nadie sabe cómo Chu ya se pronuncia su nombre. Bertonto, así le vamos a decir que nadie se pronuncia su nombre. obtiene el colosal. Él, junto a los demás niños eldianos, participó en el programa de guerreros con fin de obtener uno de los siete poderes del titán en posesión de Marley. Bertonto, en los entrenamientos se convirtió en el mejor soldado en puntería, aprobando como uno de los guerreros que tomarían algunos de los poderes de titán. Pieck obtuvo el carguero. Pieck se unió al programa de los guerreros del gobierno marleyano con el objetivo de conseguir uno de los poderes de los titanes que tenían en su posesión. Gracias a los resultados excepcionales que consiguió durante su entrenamiento, Pieck fue escogida como la usuaria del poder del titán carguero. Marcel obtuvo el titán mandíbula, él contra su hermano Porco sin eran el programa de guerreros. Dadas sus excelentes calificaciones como cadete, fue escogido como el usuario del titán mandíbula. En el caso de su hermano Porco, él debía ser elegido para portar el acorazado, pero no fue así ya que Marcel manipuló a los del ejército para que así no lo escojan con el objetivo de cuidarlo. A Uri le llega el momento de pasar el titán fundador al próximo rey. Jessen era un rey, era una reina. Ella se llamaba Frida. Luego conocemos a Historia. Ella era una niña bastarda del hermano de Uri, que se llamaba Rod Reyes. Su madre fue asesinada delante de ella y fue obligada a ocultar su verdadero linaje, asumiendo el alias de Crystal Lens. Historia así convivió con su media hermana Frida. Ambas jugaban juntas y Frida le enseñaba a ser una niña valiente y buena, pero le borró los recuerdos de Historia de todas sus interacciones para protegerla. Hasta eso Marley planeó recuperar al fundador, así que comenzaron con su plan para ir a la isla Paradise. Levi, que había sido abandonado por Kenny, cuando ya lo consideró capaz de cuidarse solo, se volvió un criminal muy temido, pero también era buena gente porque ayudaba a los pobres de la ciudad subterránea como podía. Esto lo hacía en compañía de dos amigos que tuvo hasta los consideraba hermanos. Estos eran Farland e Isabel. Es entonces que un día el escuadrón de Erwin agarra a Levi y sus amigos robando, por lo que les da de escoger la opción de unirse a la legión de reconocimiento o los entregarían a la policía militar. Erwin quería a Levi por los rumores que había escuchado de su fuerza. Levi accede a unirse a la legión y es en una expedición que sus amigos mueren a manos de un titán. Esto hace que Levi obtenga su poder despertador y mate al titán despedadamente. Con el pase del tiempo, al permanecer al lado de Erwin desarrolla una gran admiración por él. Aunque para los fujosis ahí hubo algo más. Así que Erwin es quien se convierte en su anfitrión. A quien va a proteger cueste lo que le cueste. Pasa un tiempo y conocemos a dos a Kermans, este señor y su hijita llamada Mikasa, que era asiática por parte de su madre. Estaban los tres reunidos en familia. La madre consideró que era el momento de marcar a Mikasa con el símbolo tradicional del clan Azumabito. Luego conversaron un rato hasta que escucharon que llamaban a la puerta y resultaron ser tres traficantes de personas. Tienen el objetivo de llevarse a Mikasa y su madre, así que asesinaron al padre. Y su madre por querer salvar a Mikasa termina siendo asesinada también. Todo eso termina siendo observado por la niña. Los traficantes tenían pensado venderlo en el mercado negro, pero llega Eren, el hijo de Grisha que ya tenía nueve años a Estesu. Este salvó a Mikasa y hace que ella obtenga su poder despertado, ayudándolo así con los traficantes. Eren para ella se convierte en su anfitrión, al quedar huérfana, Eren le regaló una bufanda. Todo lo vivido conllevó a que ambos se enamorasen, siendo Mikasa quien lo demostraba más evidentemente. Ella empieza a vivir en casa de Eren y conoce a su amigo Armin. Armin era un niño muy inteligente, pero temeroso, tímido y físicamente débil. Él y Eren se habían cariñado con él porque un día le llevó un libro que hablaba sobre las maravillas del mundo exterior y cómo quisiera un día ver el mar. Deseó que prontamente fue de Eren también. Adicional a ello, Eren desarrolló ideas de libertad y un fuerte sentido de la justicia. Por el momento, su objetivo más cercano era un día convertirse en miembro de la Legión de Reconocimiento. Toda la vida de Eren se está por ir al carajo porque en Marley los guerreros portadores de los titanes ya se dirigen a Paradise para encontrar al fundador. Cuando llegan, antes de entrar en los muros a Campa, se encontraba Annie, Rainer, Bertonto y Marcel. Conversando, Marcel le baja la poca autoestima a Rainer contándole la manipulación que le hizo al ejército para que lo escogiera. Esto vale madres porque justo sale un titán debajo de la tierra. Ese titán era Ymir, la niña del pasado. Ella había pasado así por unos 60 años. Ella toma a Marcel y se lo come heredando así el poder del titán mandíbula. Todos logran escapar y a pesar de que Annie y Bertonto querían volver a Marley y a reportar lo que había pasado, Rainer lo impide porque sabían que si volvían su madre se decepcionaría así que se da una madriza con Annie. Mientras tanto, en la muralla María se encontraba a Eren hablando con su padre, Grisha. Este iba a salir para atender a un enfermo en otra muralla y le dice que cuando vuelva le va a enseñar todo lo que tiene en su sótano. Ahí se encontraba toda la verdad sobre los titanes. Volviendo con los portadores, los tres quedan en cumplir la misión así que se dirigen al Muro María. Bertonto con el colosal se encarga de romper el distrito Shinganshina y Rainer el Muro María, logrando que los escombros caigan por todos lados. Uno de estos es en la casa de Eren. Para la mala suerte, Carla queda atrapada y después de despedirse entre lágrimas con Eren y Mikasa es devorada por el titán de Dina, la ex esposa de Grisha. Qué casualidad. Siendo indirectamente culpa de Eren del futuro que pasara, ya que le ordenó a Dina que no se comiera a ver tonto. Más adelante ya conoceremos las razones de Eren para hacer esto. Entre todo el alboroto, Grisha ya sabía lo que le iba a pasar a su familia. Búscalo, Reis. Una vez no se encuentra, le ruega que detengan a los titanes. Ellos se negaron a hacerlo. Es entonces que entra en acción el Eren del futuro, que manipula a Grisha para que se convierta en titán y coma Frida. Además de matar a toda la familia Reis, desde los niños hasta los adultos. El único que sobrevive es Rod Reis. Más adelante ya conoceremos las razones de Eren para esto. Grisha por ello obtiene el poder de dos titanes, el titán fundador y el de ataque que pues ya lo tenía. Luego, Annie, Bertonto, Reiner y Aymir se infiltran en los muros. Eren al ver tanta destrucción, jura que matará a todos los titanes. Después, Grisha va a buscar a Eren. Una vez lo encuentra, lo lleva al bosque. Ahí le inyecta un suero. Le dice que esto le causará pérdida de memoria. Y le da la llave del sótano, explicándole que debía regresar a conquistar el Muro María e ir al sótano. Revelando que todas las respuestas que busca se encuentran ahí. Tras inyectar al niño, Eren se transforma en titán y devora a Grisha. Después de ello, Eren al obtener los recuerdos del futuro gracias al titán de ataque, le cuenta a Armin todo lo que pasará. Cosa de la que ninguno de los dos se va a acordar hasta el final. Pasan algunos años. Eren, Mikasa y Armin se enlistan en el ejército para hacer prácticas y convertirse en soldados. Ahí conocen a Annie, Reiner y Bertonto. Además de otros personajes que serán relevantes a medida que avance la serie. Como es el caso de Ymir. Historia Reyes, que ahora se llamaba Krista, Jan, Connie y Sasha. Después de varios entrenamientos, y una que otra pena ajena por la inutilidad de Eren, les toca elegir a una división militar. En base a que Eren tenía una gran determinación, influyó a algunos cadetes para que escojan la legión de exploración. Pero antes de ello, Bertonto, como el titán colosal, se hace presente de nuevo y rompe la puerta del distrito Shinganshina. Gracias a ello, ingresan titanes una vez más. Así que Eren y todos los soldados que se encontraban con él en ese momento, les tocó mostrar que su entrenamiento había valido la pena. Pero pues, se los llevó a la fregada a todos, ya que la mayoría en un inicio es devorado. Armin casi corre con el mismo destino, siendo quien Eren literalmente lo sacara de la boca de un titán y se sacrificara por él, haciendo que el titán Santa Claus lo devore. Luego Mikasa se entera del fallecimiento de Eren, así que alienta a sus compañeros a sobrevivir hasta llegar a un lugar seguro. Es en el camino que Mikasa le empieza a doler que Eren ya no esté por lo que cae. Está a punto de rendirse y permitir que la devoren los titanes. Recuerda a Eren, su determinación para sobrevivir, y se iba a defender como pudiera, pero justo aparece un titán misterioso, que ataca a los otros titanes salvando a Mikasa y el resto de sus compañeros. Cuando ese titán, a quien consideraban un aliado, cae por el agotamiento, ven salir de él a Eren, y Mikasa corre hacia él para abrazarlo, y confirmar que sigue con vida. Eren es encontrado por un capitán de las tropas estacionarias, que cegado por el miedo quiere matar a Eren, alegando que es un traidor. Pero Armin se lanza un discurso bien perrón sobre hacer sobresalir a la humanidad con el poder de Eren. Esto es escuchado por el comandante Pixis de las tropas estacionarias, que decide idear una misión para Eren, que consistía en cerrar el distrito Shinkanshina con una piedra gigante, siendo Eren quien lo hará transformado en titán. Lo malo es que como Eren aún no se puede controlar del todo, ataca a todos los que lo rodean, incluso Mikasa. ¡Hasta casi nos la mata! Pero Armincito logra hacer que Eren vuelva a entrar en razón. Cierra la abertura cumplido la misión, y logra por primera vez la victoria de la humanidad en un siglo. Mientras esto ocurría, Marco es devorado por un titán. Esto fue culpa de Annie, Reiner y Bertonto, ya que este los escuchó cuando estaban manteniendo una conversación sobre Marley. Así que para silenciarlo, hacen que un titán lo devore, siendo Annie y Reiner quienes sienten más penita por él. Por otro lado, Eren y compañía conocen a Levi, quien ya había sido ascendido a capitán. Conocen también a Erwincito, que ahora ya era el comandante. Esto porque el anterior comandante, Shadis, no estaba preparado para un puesto tan grande. Estos dos permiten que Eren se convierta en cadete de la legión de reconocimiento. No sin antes pasar por un juicio en donde el juez sería Sackley, el comandante supremo. El buencito demuestra ser capaz de controlar cualquier inconveniente con Eren, ya que tiene a Levi, quien era considerado el soldado más fuerte de la humanidad. Así que con la promesa de lograr avances en la humanidad, Eren se queda con la legión de reconocimiento. En la legión, Eren conoce a la sergento Hange. Ella era una investigadora que ya sabe que los titanes pueden sobrevivir no más con luz solar, y no importa cuántas extremidades pierdan, se regeneran. Esto lo sabía gracias a dos titanes que mantenían cautivos. Con Eren, también se pone a experimentar y descubre que él necesita un motivo o razón para convertirse en titán. Un día, los dos titanes de Hange son encontrados muertos, y por el momento no sabían quién pudo haber sido. Después se organiza una expedición, la cual tenía como objetivo público tratar una ruta entre los distritos Kananese y Shinganshina, para ocultar su verdadero propósito de capturar al que mató a los titanes de Hange, y saber si era un espía con poderes de titán, del cual Erwin sospechaba que se encontraba infiltrado en el ejército. Es entonces que aparece Annie, en forma de titán hembra. Ella tenía el objetivo de capturar a Eren, para ello aniquila todo el escuadrón de Levi. Eren se enoja y pelea con ella, pero Annie es más pro, por lo que le gana y se lo lleva. Mikasa y Levi estaban al tanto de la situación, siendo Levi quien salva a Eren, pero su pierna pagó piso, esto porque se la fracturó. Al cabo de un rato, Armin llega a la conclusión de que la titán hembra es Annie, por lo que arman un plan para capturarla, que lamentablemente falla, y a Eren le toca pelear contra ella en medio de toda la ciudad, destruyendo todo lo que estaba a su paso. La logran capturar con ayuda de Mikasa, pero no sirve de mucho porque Annie se cristaliza y no la pueden ni interrogar. Gracias a esta pelea, se hizo una abertura en uno de los muros, y ahí se descubre que hay titanes colosales dentro de las murallas. Luego se presenta Seke en el titán bestia, y para mala suerte de Mike, el soldado más fuerte de la humanidad después de Levi, claro, se lo topa. Seke le quita su equipo de maniobras para investigarlo, y se iba a ir sin más. Sin embargo, el espíritu de lucha de Mike hizo que se levantase a pelear, aunque no tuviera ni la más mínima oportunidad de derrotarlo. Seke demostró que podía ordenarle a los titanes puros qué hacer, por lo que hizo que varios titanes devoracen a Mike brutalmente. En la muralla Rose, aparecen titanes misteriosamente, siendo obra de Seke, ya que transformó a diferentes personas de pueblos en titanes, siendo uno de estos la madre de Connie, a quien posteriormente este último la encuentra, solo que no la puede reconocer por su forma. Los titanes terminan acorralando a Aymir, Historia, Connie, Reiner y Bertonto, que estaban sin equipo de maniobras, y los soldados que los cuidaban ya habían sido devorados hace rato. Aymir, para protegerlos, y sobre todo Historia, ya que estaba enamoradísima de ella, decide lanzarse hacia los titanes, en el proceso transformándose en el titán mandíbula. A la par de esto, Eren, Mikasa, Armin, Hange y Levi, descubren que Historia pertenece a la realeza, por parte del pastor Nick. Este pastor pertenece a la religión de los muros, religión que se oponía a cualquier modificación de las paredes, ya sea sellando definitivamente las puertas, o incluso montando cañones en la parte superior. Aunque toda esta religión fue creada para ocultar el hecho de que hay titanes colosales dentro de las murallas, mientras tanto, Ymir estaba cada vez más débil, debido a que habían demasiados titanes por derrotar. Por suerte apareció la legión para rescatarlos, y a salvo en la muralla, Historia revela su verdadera identidad. Reiner y Bertonto llaman a Eren para hablar con él a solas. Estos tres se sitúan a un costado de la muralla, en donde Reiner le cuenta que él es el titán acorazado, y que Bertonto es el titán colosal. Eren obvio no les creyó. Reiner explica su objetivo actual a Eren, el cual es llevarlo a su pueblo de origen. También le explica que si se va con ellos, ya no habría necesidad de pleito. Al ver que estaban hablando en serio, y tenían intenciones de llevarse a Eren, Mikasa ataca a los dos titanes cambiantes intentando matarlos, pero desafortunadamente solo logra activar sus poderes de titán. Pese a que Eren y toda la legión pelean, Reiner y Bertonto secuestran a Eren y también a Ymir, por el titán mandíbula. Una vez lejos, Reiner e Ymir intentan secuestrar a Historia por ser miembro de la realeza, y también porque ambos andan enamorados de ella. Pero toda la legión se hace presente para salvar a todos los que se andan llevando. En todo, Eren se topa con el titán Dina, la cual devora Hannes, un soldado que cuidó de él y Mikasa cuando eran niños. Eren, después de que Mikasa lo motive y hasta casi lo bese, quería golpear a Dina a puño limpio, y al cual hacer contacto con ella activa la coordenada para controlar a los titanes puros, por lo que manda a todos estos a atacar a Dina, Reiner y Bertonto. Y es así que Eren y Historia están a salvo. En Paradise la población se recupera un poquito, mientras tanto Eren se mantenía entrenando cada vez más a su titán. Quería desarrollar la habilidad de grisalizarse tal como lo hacía Annie, pero no más no le salía. Aparte de ello, Eren e Historia se hacen amiguitos más cercanos. Angie descubre que el pastor Nick murió a manos de la policía militar, para silenciarlo de cualquier información, los altos mandos al ver que la legión podía descubrir los secretos de las murallas, arrestan a una gran parte de soldados, menos nuestros protas. Ellos fueron atacados por Kenny, que aún trabajaba para la realeza. Levi logró derrotarlo, pero el resto de sus hombres logran llevarse a Eren e Historia. Ambos ven al mismísimo Rod Reis. Este señor quería que Historia se convirtiera en titán, para que se comiese a Eren, y así los reis volvieron a tener en su poder al titán fundador. Y aparte porque la realeza que estaba gobernando en ese momento, era falsa. Mientras esto pasaba, Erwin ya estaba planeando hacer un golpe de estado, con ayuda del comandante Pixis, y así revelar la verdad, devolver al trono a quien le pertenece, y esa no es otra que nuestra historia. Como ya sospechaban de Erwin, lo meten preso, según por qué cometió crímenes contra la humanidad. Para no hacernos el cuento largo, Erwin le pone una trampa a toda la monarquía, y gracias a Sackley, el comandante supremo la destrona. Mientras tanto, Eren sigue estando capturado. Historia aparece ante él, y le asegura que Rod es un aliado de la humanidad, y que todas esas personas que murieron bajo su gobierno, fueron un sacrificio, en beneficio del pueblo de las murallas. Rod llega al lugar, y le dice a su hija que quiere probar algo, y para empezar, deben tocar a Eren. Ambos colongan sus manos sobre él, y liberan los recuerdos reprimidos de Grisha Jaeger dentro de Eren, quien acaba descubriendo que devoró a su padre la noche en la que la muralla María cayó. A través de dichas memorias, Historia ve a su medio hermana Frida, y la reconoce como la única figura que tuvo junto a ella durante su infancia. Luego, le pregunta a Rod qué pasó con ella, y se le responde que fue asesinada por Grisha. Mientras tanto, Levi y compañía rescataban a Eren, pero una vez llegan, les toca enfrentarse contra Kenny y sus soldados. Hasta eso, Rod estaba convenciendo a Historia de comerse a Eren. Kenny, que se libró de la batalla contra la Legión y habla con Historia, haciéndole ver que su padre la quiere convertir en un maestro tal cual, lo hizo con Frida, y le propone que si quiere comerse a Eren debe pelear en igualdad. Eren, por la información que recibió, no quería nada. Solo se doblega que Historia lo devore, pero esta entra en razón y se va en contra de su padre por ser un manipulador. Así que rescata a Eren. Rod, por no aceptar que las cosas terminen así, se convierte en titán. Eren estaba bien desmotivado por lo que descubrió de Grisha, pero gracias a sus amigos, y para salvarlos, logra la cristalización con ayuda de un suero que encontró por ahí de Rod. Una vez fuera, llegan a la conclusión que Grisha le arrebató el poder del titán fundador a los reyes. Era para que no se cumpla la voluntad del primer monarca, la cual consistía en que la humanidad siga viviendo detrás de los muros por siempre. Como el chingado Rod todavía no se moría, y ya que su forma de titán era gigantesca, Erwin idea un plan para acabar con él y meterle explosivos. Que explotara e Historia remataría a Rod que se encontraba en el cuello del titán. Finalmente, a la legión le creen, gracias a que Historia es coronada como la nueva reina. Kenny, que tampoco se había muerto aún, tiene una última conversación con Levi, donde le confirma que es su tío, y le da un suero para convertirse en titán, que le robó a Rod, y Kenny termina falleciendo debido a sus heridas. Pasa el tiempo y se dan nuevos avances en la reconstrucción de los muros, y crean una nueva arma llamada lanza relámpago, con el propósito específico de luchar efectivamente contra el titán acorazado. Luego de hablar con Shaddy sobre el pasado de Grisha, y el como Carla le enseñó que todo ser humano es especial, desde el momento en el que nace, se dirigen al Muro María a ver el sótano de Eren, y para descubrir qué era lo que Grisha escondía. Al llegar, sospechosamente no había ningún titán y ningún enemigo, así que Armin sospecha pues bastante, así que dice que deben buscarlo dentro de las murallas, ya que en la ciudad no había nada. Y ahí se encontraba a Reiner, que se transforma en titán y se pone a pelear con Eren, que le soporta muy bien la pelea. Hasta eso aparece Bertonto, que se transforma en titán, y comienza a destruir toda la ciudad. Aparte, el chingado Seke también aparece. A todos les toca dividirse a los titanes. Mikasa y compañía se encarga de Reiner, y lo logra sacar de su titán. Eren y Armin hacen lo mismo con Bertonto, pero a Armin casi le cuesta la vida, quedó rostizado y moribundo. Por otro lado, Erwin y sus soldados se sacrifican para servir de distracción, y así Levi pueda sacar a Seke del titán bestia. Para mala suerte, Seke y Reiner son rescatados por pie que se encontraban ahí ayudando sutilmente. Luego empieza un conflicto entre Levi y Eren. Levi quería ponerle el suero a Erwin para que se coma Bertonto y obtuviera el titán colosal. Mientras Eren quería que se fuera a Armin. Al final, Levi termina cediendo, y es Armin quien recibe el suero y obtiene el titán colosal. Luego llegan al sótano y descubren todo lo que contamos al inicio. Un año después extinguen a la mayoría de titanes, y por fin Armincito conoce el mar. Todos estábamos bien felices y contentos por su libertad, menos Eren. Él solo estaba pensando en Marley y el cómo le han hecho daño al pueblo eldiano. Así que su enemigo, ahora que ya no hay titanes, es Marley. Cabe recalcar que Eren hasta este punto estaba en una fase de depresión horrible por todos los recuerdos de su padre y los recuerdos del futuro. Estos los había obtenido gracias a que en la coronación de historia le besó la mano y al hacer contacto con la sangre real lo vio todo. Pasado un tiempo, Marley envía buques a Paradise para información. Pero todos estos eran acabados por la legión, hasta que un día les llegan dos aliados. Una es Yelena y otro es Oniankopon. Conocen más de Marley, además que les ayudan a crecer un poco más tecnológicamente. Yelena les ayuda ya que su objetivo secreto era ejecutar el plan de eutanasia que tenía Seke para los eldianos. La forma en la que los de la legión confiaron en ella es porque según Seke quiere liberar al pueblo eldiano. Yelena quería que le den a Eren y que dejen a Seke llegara a Paradise si querían que sus planes te llevaran a cabo. Pero se forma un problema con esa petición y la forma en la que se calman las aguas es gracias a que historia se embaraza de un granjero todo random. Al ser la reina consigue un poco de tiempo y también corta el ciclo de la realeza que hará mantener al titán fundador. Hasta ahí se conocen a los Asuma Vito y se descubre que los antepasados maternos de Mikasa son originarios de Hisuro, o sea, los asiáticos. Los Asuma Vito querían monopolizar los recursos de Paradise pero fueron rechazados aunque igual se convierten de sus aliados. Luego construyen, por primera vez, una línea de ferrocarril en Paradise. Pasan unos añitos y la legión va a conocer a Marley. Comen heladito, Mikasa pierde su oportunidad de declararle su amor a Eren, se van de parranda, luego Eren al escuchar un discurso en donde se hablaba de los eldianos y el cómo la mayoría de las naciones estaban de acuerdo en mantenerse peleando con ellos en lugar de buscar paz, se decepciona y sigue su propio camino, alejándose de todos. Es así que pasa algunos meses en la guerra que tenía Marley contra las fuerzas aliadas del Medio Oriente. En este periodo tuvo la oportunidad de hablar con Zeke en varias ocasiones. En nuestro caso conocemos algunos niños que están en la guerra. Ellos pertenecen al programa de guerreros eldianos. Gabi, que es una niña eldiana, es muy entusiasta e impulsiva. También muestra una gran pasión similar a la de Eren Jaeger, al querer eliminar a todos los demonios de la isla Paradise. Falco, este está enamorado de Gabi. Él es el débil, pero adorable y buena gente. Colt es el hermano mayor de Falco. Es un soldado valiente y dedicado. También está Udo y Sofía. Luego de que Marley ganara, Eren se hace pasar por un soldado que fue afectado psicológicamente en la guerra. Así conoció a Falco y le pidió que enviara una carta a su familia. Falco inocentemente lo hace. Esta carta en realidad era para la legión. Al estar en un hospital, Eren conoce a su abuelo que le cuenta que estaba arrepentido de no haber escuchado a Grisha. Pero este nunca se enteró de que estaba hablando con su nieto. A Marley ahora solo le falta recuperar al fundador y tomar las tierras de Paradise. Se alían con Willy Tybur y su familia. El primero se lanza un discurso a muchos representantes de Naciones Poderosas sobre que su enemigo es Eren Jaeger y que deben acabar con él a como dé lugar. Pero el pendejito de Willy no sabía que Eren estaba escuchando y no solo eso. Estaba traumatizando a Reiner y Falco. Para rematar, la legión estaba llegando. Eren que agarra y se coma a Tybur. También que agarra y se pone a destruir a toda la gente importante que ve. Se nos va con San Pedro, Sofía y Udo. Gabi presencia eso y que le agarra un odio a Eren. Entre tanto al broto sale la portadora del titán Martillo y pelea con Eren. Esa muchacha era la hermana de Willy Tybur. La legión llega, todo es un desmadre, hasta Armin se tiene que transformar en titán colosal para ganarle a los marleyanos. Pero gracias a mi casita, Eren logra comerse al titán Martillo y adquiere su poder. Casi lo hace con el mandíbula también, pero Reiner lo salvó. Al final, Eren vuelve con la legión, pero lo agarran como prisionero por todo lo que hizo, ¿no? En el caso de la pendejita de Gabi, junto a Falco se suben al dirigible en donde iba la legión y que Gabi dispara matando a nuestra Sashita. Como es natural, todos se agarran a vergasos a Gabi. La niña tiene un tremendo evento canónico porque descubre que sé que es aliado de los aldeanos y esto porque también lo ve en el dirigible. Cuando llega a Paradise, el falquito bonito y la pendejita de Gabi se escapan. Los encuentra la familia de Sasha y sin esto saber que Gabi la mató, los acogen como hijos. Mientras tanto, Eren en una celda casi le da un golpetazo a Hanji, que nomás quería conversar tantito. Toda la legión, ahora anda en duda de qué carajo le está pasando a Eren. Para fregar el asunto, una gran mayoría de la población de Paradise considera a Eren un salvador por enfrentarse a Marley, así que andan en protesta para que lo dejen libre, tanto que hasta mismos soldados están de acuerdo con su liberación. Estos mismos se cargan de matar al comandante supremo Sackley y liberan a Eren. Los seguidores de Eren se hacen llamar yageristas, siendo su líder Flotch, quien curiosamente nunca estuvo de acuerdo con que se le dé el suero a Erwin. Él quería que el suero lo recibiera a Erwin. Hasta eso, Eren habla con Armin y Mikasa. Armin le dice que es un débil mientras que a Mikasita le dice que siempre la odiaba. Esto enoja a Armin, así que se van de madrazos, siendo Eren quien le gana. Luego en los caminos le cuentan por qué lo hizo y qué ocurrirá en el futuro, pero le borra la memoria. La legión queda en boca abierta cuando descubre que el verdadero plan de Seke es dejarlos a todos estériles y así no se reproduzcan. El Seke, como sabía quemarle y no se iba a quedar con los brazos cruzados por la batalla, a toda la policía militar y a una gran parte de la legión les da su líquido espinal. Así que si gritaba, todos se convertirían en titanes puros, menos nuestros protas. Seke a Levi no le ve la cara de pendejo. Este último que lo agarra y lo tortura con una lanza relámpago en su estómago. Si se movió un poquito iba a explotar. El chingado Seke que se mueve y explota. Como nuestra Levi estaba cerca, termina ciego de un ojo, sin algunos dedos y con muchas heridas internas. Seke no se murió nomás porque se regeneraba después. Yelena, por su parte, se encarga de meter presos a los de la legión y compartir las ideas de Seke. Ya que era bien fan suya, hasta creo que andaba enamorada de él. Eren se topa con Pieck, que había llegado a Paradise junto a los marlellanos, pero ella no confiaba en ellos, así que le dice que quiere unirse a él. Luego le muestra la ubicación de los marlellanos pero todo fue una trapa para agarrar a Eren distraído. Ahora sí viene lo chido porque era Eren y los llegaristas versus Pieck, Reiner, Porco y los marlellanos. Mientras tanto, Levi es salvado por Hanji y ella le da cuidados por ahí en el bosque escondido. Seke llega para ayudar a Eren y transforma a todos los que vivieron de su líquido espinal en titanes, siendo uno de estos Falco, que lo había tomado por accidente y también se muere su hermano Colt. Lamentablemente, también se transforma en titán, nuestro viejillo favorito, o sea, Pixis. Mientras tanto, Mikasa, Armin y el resto se sale. Armin llega a la conclusión de que lo mejor es ayudar a Eren. Mikasita hasta eso dejó de usar la bufanda que le regaló y por fin se pone a pensar si está bien apoyar a Eren o no. Mientras tanto, en la batalla de Eren y Seke planeaban hacer contacto, pero Gaby le dispara a Eren en pleno cuello y lo decapita. Igual de nada sirve porque hace contacto con su cabeza. Ahí se encuentran en los caminos. Ambos tienen un pleito porque el uno quería que los eldianos no se reproduzcan más y el otro no estaba de acuerdo. Luego Seke ve la infancia de Eren y nota que su papá sí lo quería. Ahora, si Eren era un psicópata y estaba obsesionado con la libertad, era su personalidad y no por alguna idea que se le inculcó. Pasan a ver un recuerdo del pasado y este era cuando Grisha le estaba rogando a Reiss que detengan a los titanes porque estaban destruyendo los muros. Ella decía que no porque los eldianos se merecían lo que le estaba pasando y este pensamiento quedó en cada Reiss que heredó el fundador. Era por ello que nunca ayudaron en nada a la humanidad. Y es entonces que Seke ve como Eren manipula a su padre para que él tome el fundador y mate a toda la familia Reiss. Una vez más en los caminos Seke le dice a la fundadora Aymir que esterilice a los eldianos pero Eren le abraza y le dice que las cosas no tienen que ser así que ella es libre de escoger lo que quiere. Aymir por primera vez en 2000 años siente que alguien es honesto con ella por lo que le cede el poder de dominarla. Con ello Eren libera el retumbar o sea los tres muros se destruyen y los millones de colosales salen con el objetivo de matar a todo ser viviente. Eren se comunica con todos los eldianos de la isla Paradise diciendo que esto es por su bien y que matará a todos los humanos fuera de las murallas ya que le han hecho daño a su pueblo. Gracias a ello Annie se descongela y por ahí anda muy débil ya que pasar años sin caminar y sin mover ni un músculo de su cuerpo no era fácil. Mientras tanto se arma un conflicto con Connie como él ya había descubierto que su madre era el titán que vio aquella vez quiere que se coma Falco para que vuelva a ser humana pero Armin lo convence de que pues no más la deje ir. Después encuentran a Annie Levi y Hange así que se juntan con ellos. Al ver tanto caos y destrucción los eldianos y los marleyanos se unen con una que otra pelea por ahí pero se unen para salvar al mundo igual. Luego se pelean con los yageristas porque han tomado el control de todo y a pesar de que tratan de no matar a nadie lo terminan haciendo traumatizándose más. Lo bueno es que logran robarles un barco luego Shadis y Magad ambos oficiales importantes se sacrifican para que nuestros protas puedan partir tranquilos. Al alejarse del retumbar llegan a una especie de aeropuerto para agarrar un avión pero Flush que se había logrado infiltrar dispara su transporte. Mikasita lo mata pero ahora tenían que arreglar el avión la cosa es que el retumbar ya les estaba respirando en la nuca. Hange, linda y hermosa les deja el puesto de comandante Armin ya que se iba a sacrificar tirando uno que otros titanes colosales y así darles tiempo para que partan. Se despide de Levi y va a cumplir su cometido. Finalmente logran salir y ven a Hange quemada por el vapor de los colosales. Se lloró bastante aquí pero como consuelo la vemos encontrarse con sus cadetes y Erwin en el cielo o algo así. En el avión Levi propone matar a Tekken ya que él tiene sangre real y Eren lo está usando como intermediario para que el retumbar avance. Mientras que Reiner cree que Eren quiere que lo detengan ya que si en verdad quisiera cumplir su cometido ni los dejara transformarse en titanes. Justo, Eren los lleva a todos a los caminos donde les dice que le arrebatará la libertad al mundo para que él pueda tenerla. Eso era como un mensaje de que si le van a detener que lo hicieran pero para allá. Es así que llegan al titán fundador con el objetivo de primero encontrar a Seke y matarlo. Pelean contra los nueve titanes de todas las generaciones y Erwin llega a los caminos con ayuda de la coordenada Bea Seke. Ambos conversan, este último ya andaba bien deprimido porque su plan no funcionó y cree que la vida no tiene sentido. Erwin lo evangeliza con su pensamiento ya que según él la vida cobra sentido en el momento en donde existes y que por más pequeños momentos que hayan son aquellos los que le dan sentido a la vida. Gracias a esto es que Seke habla con sus atepasados pidiéndoles que porfis le ayuden a detener el retumbar y esos le ayudan. Cuando Seke por fin es visto por Levi empieza a pensar en que la vida es hermosa pero Levi lo termina decapitando. Desde hace rato quería hacerlo ya que se lo prometió a Erwin y por una gran parte del anime lo vemos queriendo cumplir esa promesa a su amorcito. Mientras tanto Jan con ayuda de sus amigos le pone explosivos en el cuello de Eren y lo vuelan. Eren se transforma en colosal, Armin se transforma y que se agarran a vergasos. Para robarse el protagonismo aparece el mismísimo patarrajudo. Como ya no tenía un individuo a quien adherirse lo estaba buscando. Fue entonces que todas las personas que estaban en el lugar los transformó en titanes haciéndolo más complicado el trabajo para nuestros héroes. En los aires se encontraban Falco llevando a Mikasa y a Levi hacia Eren. Mikasa no quería matarlo hasta que veo un recuerdo de lo que pudo haber pasado si ella y Eren dejaban todo y vivían juntos. Ambos eran felices en el campo con una casita. Se abrazaban y todo. Pero lo malo es que Armin los estaba buscando mientras que se libran de guerra hacia diesta y siniestra en Paradise. O sea que la única forma en la que ambos podían vivir felices era si el resto del mundo y sus amigos eran infelices. Este recuerdo fue maquinado de Eren a Mikasa. Pasado ese recuerdo Mikasa se vuelve a poner la bufanda que le regaló Eren de niña así que con el dolor de su alma es ella quien lo mata decapitándolo. Tiene una alucinación besando a Eren en ese recuerdo por lo que al tomar la cabeza decapitada de Eren imagina que está bien y lo besa. Gracias a esto todo lo relacionado sobre los titanes se termina. Aimir por fin es libre. Nos muestran los recuerdos borrados de Eren y Arvin hablando. Ahí Eren le cuenta que quiere que todos vivan felices y una buena vida apartada de los titanes y sin preocupaciones. Que a pesar que siente celos de que Mikasa esté con otro quiere que se case y forme una familia. Al final Mikasa entierra a Eren en el mismo árbol donde comienza todo el anime. La vemos llorar por extrañarlo hasta que aparece un ave siendo una representación de Eren. Le acomoda la bufanda y ella se despide de ese ave con una sonrisa. Levi queda en silla de ruedas porque en batalla su pierna fue herida. Los amigos de Eren viven tranquilos Historia da a luz a su hija y ya le andaba festejando el cumpleaños Falco y Gabi ayudando a restaurar la vegetación perdida por el retumbar y Yelena junto a un Yankopon ayudan a los pueblos más afectados. En los créditos se ve que Mikasa muere de vejez y que pasan los años. Todo empieza a modernizarse. A pesar que los titanes fueron exterminados las guerras continuaban. Al final vemos a un niño explorando las ruinas de una ciudad junto a su perro. Este niño ve el mismo árbol que vio a Ymir el cual en el fondo tiene el patarrajudo. El niño ingresa en él siendo esto un guiño a que todo sobre los titanes se volverá a repetir. Pero al menos los amigos de Eren hasta ese punto debieron fallecer y vivieron bien y tranquilos. Si les gustó este resumen recuerden darle like si quieren compartir su opinión lo pueden hacer en la caja de comentarios que los estaremos leyendo. También nuestras redes sociales están en la descripción y eso fue todo. Chao.